La seguridad de las Fuerzas Armadas mexicanas ha sido vulnerada y millones de documentos que deberían estar a buen resguardo, hoy se encuentran en manos de particulares. De acuerdo con Carlos Loret de Mola, el mejor periodista de México, la cantidad de información podría equivaler a 6 terabytes, es decir, a llenar por completo 6 computadoras nuevas de buena capacidad. Es decir, debe temerse que la sustracción realizada por los hackers del grupo Guacamaya sea de enormes magnitudes y que numerosos secretos corran el riesgo de ser administrados en contravención de nuestros intereses nacionales. Frente a la gravedad de la situación, el presidente López Obrador se limitó a admitir la existencia del ataque y a relativizar su gravedad, hasta el extremo de poner una cumbia de chicoche para referirse al asunto. Resulta inquietante, por decir lo menos, que un gobierno que ha usado la seguridad nacional como pretexto para perseguir a opositores, saltarse fallos judiciales y desobedecer leyes, no cuente con mecanismos mínimos para preservar la información que obra en poder de la dependencia más favorecida a lo largo de los últimos cuatro años, como lo es la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que nos lleva a reiterar que la seguridad para el Obradorato no significa la protección de la integridad y el patrimonio de los mexicanos, sino una herramienta de control político a la usanza de lo hecho por los gorilas latinoamericanos durante la Guerra Fría. Que intrusos ataquen los servidores de gobiernos, nada tiene de extraño. Pues, vivimos en una época en donde los datos personales e institucionales constituyen un verdadero manjar para delincuentes de distinta naturaleza. Pero que la falta de previsión mostrada por nuestras autoridades no tenga consecuencias resultaría intolerable, máxime cuando se trata de la institución a la cual se le quiere confiar la seguridad pública del país. Alguien deberá pagar, y muy pronto, por esta falla. Más allá de cualquier grasejada cumbianchera por parte del titular del Ejecutivo, se impone que nuestras autoridades ya tomen conciencia sobre la necesidad de invertir en ciberseguridad, en la formación de cuadros competentes y en la aprobación y aplicación de normas de carácter general que coadyuven a la defensa del Estado mexicano frente a las amenazas internas y externas. En casos como este, no hay austeridad que valga, pues la viabilidad del país es lo que está en juego. Yo soy Alberto Rocha, esto es Caramelos y Bolitas, y no dejes de compartirlo. Siempre habrá esperanza. Muchas gracias. 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 Gracias.